Mis primeras palabras es para agradecer y reconocer la labor de los docentes, del personal de limpieza, de los conserjes, porque en este curso escolar han tenido que hacer tareas de personal sanitario, colocando las mascarillas, aplicando geles a las niñas y a los niños. Han tenido que hacer tareas de ingeniero también, mirando que el aforo se cumpla en las clases. Han estado en primera línea, han estado confinados, por tanto, su esfuerzo colectivo ha hecho posible que Canarias en la educación haya sido presencial. También hay que reconocer, y Coalición Canarias lo hizo, aquella contratación masiva de 2.568 docentes para doblar la plantilla, desdoblar los turnos y, lógicamente, conseguir el objetivo que era bajar la ratio en nuestras aulas. Y yo creo que, entre todos, se ha conseguido una cosa fundamental para Canarias, que es que ha aumentado la calidad educativa. Y esto, señora consejera, no lo reconoce solo Coalición Canarias, lo reconoce los sindicatos, lo reconocen las madres y los padres, los propios docentes y los propios alumnos. Y, señora consejera, en la vida lo importante no es subir, sino mantenerse. Yo creo que Canarias no puede ir un paso hacia atrás. Hay que mantener, no podemos prescindir de estos 2.568 docentes, hay que mantener esa calidad educativa. Por tanto, cuente usted con el voto favorable de Coalición Canarias. Estoy totalmente seguro que cuenta también con una partida económica que el gurú de la Hacienda de Canarias, don Román Rodríguez, nos va a buscar. Señora consejera, pero lo importante también es corregir ciertos errores. Estos docentes no han sido contratados de septiembre al 31 de agosto, por tanto, no van a percibir la remuneración del venado. Yo creo que no es justo, porque han estado con la misma carga de trabajo, con la misma responsabilidad, han sido tutores de niños y niñas durante todo el curso. Y yo creo que en este momento este gobierno progresista, este gobierno que enarbola la bandera de los justos, este gobierno que enarbola la bandera del empleo, tiene que ser un último esfuerzo por estos 2.568 profesores que no sustituyen a nadie si no han ocupado una plaza vacante. No por los profesores COVID, sino todos los profesores que han ocupado una plaza vacante. Mi pregunta es, ¿se tiene pensado este gobierno que el próximo curso 2021 para mantener la calidad educativa tan alabada por todos, cuenten con estos 2.568 profesores? Y también si se va a estimar el contencioso administrativo que han abierto a través de los sindicatos contra el gobierno por la paga de verano. Gracias, señora consejera.